Blanca Estela Leiva ha cubierto una parte importante de los hechos y vamos contigo, estimada Blanca, buenas tardes, a la central de Abasto. Cuéntame qué es lo que ha sucedido por aquí. Efectivamente, Juan Carlos, una mañana tensa, prácticamente estamos hablando de cuatro horas las que se vivieron de tensión allá en la central de Abasto. Empezó al filo de las nueve de la mañana y todo inició desafortunadamente con un rumor de psicosis en donde se había anunciado que serían saqueados los negocios. Para hacerle frente a esto, bueno, los comerciantes, los locatarios de la central de Abasto se prepararon, hicieron un frente común. Ahí los vemos, ahí los vemos que esta gente está dentro de la central de Abasto, tú lo puedes ver, lo puede ver la gente. Llevan palos, llevan tubos, muchos de ellos, llevan varillas. Es gente que está dentro de la central de Abasto, son las inmediaciones de la central. Ellos hablan de que fue para hacerle frente a este presunto saqueo. No hubo saqueo, no hubo tal, eso es un hecho. Lo que sí hubo es un grupo de personas, aproximadamente 300 personas, como las que estás viendo en este momento, que rodearon la central. Aquí estamos todavía dentro de la central. A ver, esos que vemos ahí, ¿qué son? ¿Son trabajadores de la central de Abasto o son provocadores? Esto está dentro de la central de Abasto. Tú puedes ver ahí personas incluso con su delantal, gente que está vendiendo esa área de flores. Esto es externo, pero es gente de la central de Abasto, es gente con la que yo platico. Ellos en todo momento negaron que hubiese algo. Lo que es bien cierto es que había un grupo de aproximadamente 300 personas que pudieran confundirse, mezclarse o ser los mismos. Es decir, la claridad total nadie la va a tener porque todos son similares. Pero es un hecho que tanto en el interior como en el exterior, como lo pudieron constatar nuestras cámaras, existía gente armada de esta manera. El problema mayor se dio en este momento, fue al filo de las 10 y media de la mañana, cuando este grupo que empezó a rodear la central, empezó a caminar justamente por la vía corta. ¿A dónde iban? Nadie sabe. ¿Qué pretendían? Tampoco. El hecho es que ya se había llamado a la policía municipal que acudiera a esta zona a verificar qué estaba pasando. Llegó a la policía municipal. El recibimiento que le dan es este. Este grupo de vándalos, porque no son otra cosa, y estás viendo cómo le avientan piedras a la policía, iban al cuartel C9, si no me equivoco, el que está en Villa Frontera. Hay una corporación policial, ahí en Villa Frontera, muy cerca de la central de Abasto. Estos chicos, al parecer, se dirigían a ese punto, porque su andanza era hacia ese lugar. Obviamente la policía no iba a permitir que llegaran. Llega este primer vehículo, inmediatamente después llegaron otros elementos. Había el tráiler también, nada más, porque el tráiler no se detiene. El primer afectado fue una pipa, una pipa de Penex. Lo detuvieron. ¿Qué escuchamos ahí, la cara? Entendemos que pudieran ser balazos, o también alguna forma de repeler de la policía, que fue ese gas lacrimógeno, que también así suena. No vi gas lacrimógeno. En esta zona, ninguno de los... No llegó, digamos, los efectos de este gas. A ver, yo lo que quiero saber, ¿quiénes son? O sea, no logro entender. Si es gente de la central de Abasto, o son estos provocadores que desde ayer por la tarde están generando saqueos. Es un grupo muy grande. Asegurar en este momento que se trate de pura gente de la central de Abasto, también me parece un poco arriesgado. La central de Abasto lo nega completamente. El secretario del Consejo, Carlos Rivera, dijo que no hay uno solo de estos hombres que sea lo que sea. En la rueda de prensa hoy, que todos estos son de colonias aledañas, de San Jerónimo Caleras, de San Felipe Güellotlipan, del conde de estas inmediaciones provocadores. Hay mucha gente con delantal. Hay mucha gente que tiene perfil de locatario. Eso sí, de locatario. Es decir, efectivamente, yo lo apreciaba en varias de las imágenes. Muchos están con delantal, que es parte de la prenda que se necesita para trabajar en la central de Abasto. Y en un momento en el que los agresores o los incitadores, este grupo problemático, llega armado con palos. Y tú detectas que del otro lado también hay gente armada con palos, con tubos, con varillas. Pues se mezclan y es muy difícil que digas, este sí es, este no es. Ahí quedó una policía lesionada por una pedrada. ¿Mujer? Mujer, perdón, hombre. Y una patrulla también, porque le cayeron piedras. De ahí en fuera no hubo más lesionados, solo fue el enfrentamiento. A lo largo de tres horas estuvo cerrado. Bueno, pues ahí está. ¿Tuviste en algún otro punto? Solamente a este punto hicimos el recorrido inicial que ya... A tu regreso a Tierra Seca, Puebla, te vi llegar al filo de las dos de la tarde. ¿Cómo fue tu regreso? ¿Cómo está Puebla a esta hora? Totalmente listo. Es decir, de la central de Abasto, estamos hablando aquí también del puente 20 de noviembre. ¿La 11? Totalmente listo. No, no, no tiene ningún tipo de caos. Solamente en esa zona, que ya en este momento está completamente tranquilo. Todos los comerciantes cerraron, eso sí. No hubo ningún saqueo. No hubo ningún saqueo en ningún negocio. Mañana, en teoría, se abre todo normal. ¿Qué cosa tan extraña? Sí, la verdad es extraño y además es preocupante, ¿no? Que se esté viviendo esto. Mucha gente estaba en esa zona. Gracias a ti, Juan Carlos. Que tenga buena tarde. Buena tarde.